Este tipo de diseños los suelo realizar como en capas por así decirlo, así si tengo que hacer alguna corrección lo puedo hacer sin tener que perder todo el trabajo previo que ya realicé. Por ejemplo en este caso la primera capa la estoy trabajando con esmalte semipermanente y lo que hice fue trabajar la carita de la muñeca, el cuello del suéter y lo que resta del suéter con esmalte semipermanente y cubren la lámpara por 30 segundos. Después voy a trabajar lo que es la parte del pelo con esmalte semipermanente igual en color café y el resto de la uña lo voy a pintar en amarillo con esmalte semipermanente también. Cuando tenga hecho esto voy a cubrir la lámpara por otros 30 segundos. De esta manera tengo la primera capa que es la que cubre de color toda la uña y ya no me tengo que preocupar tanto si me equivoco más adelante. Así que vamos a realizar esto y una vez que tengamos hecho esto vamos a comenzar con la segunda capa del diseño que es donde ya vamos a trabajar un poquito los detalles. En este caso va a ser en la parte del suéter y en la parte amarilla de la uña. Vamos a realizar únicamente las siluetas de unas figuras y curamos en la lámpara por 30 segundos. Ahora que voy a comenzar a realizar los detalles del diseño, esos me gusta trabajarlos con gel painting, de esta manera puedo trabajar más finito y que no se expanda el producto. Estoy realizando unas líneas en lo que va a ser la zona del cabello con gel painting de color café muy clarito y también vamos a estar trabajando la parte de los aretitos con un punzón, lo que van a ser nuestros ojos como si estuvieran cerrados, como si ella estuviera sonriendo y lo que es la boca. Para la parte de las sombras, en este caso que estoy dando a lo que es el contorno de la carita y también vamos a trabajar el rubor y la parte de la boca y la nariz, eso lo realizo con esmalte semipermanente vitral. Son esos esmaltes semipermanentes que tienen un efecto transparente pero con color, así es mucho más fácil lograr este tipo de efecto sin que se vea tan fuerte como sería el color en un esmalte semipermanente o en un gel painting. También lo que van a ser los lentes de la muñequita los estoy trabajando con esmalte semipermanente vitral y lo que vamos a hacer es que una vez que tengamos eso curamos en la lámpara por 30 segundos. El contorno de los lentes lo realicé con gel painting dorado y también con esmalte vitral voy a darle un poquito de sombra a algunas partes del suéter como el cuello en azul y la zona verde. Con esmalte semipermanente vitral voy a cubrir un poco lo que es el cabello para poder tapar un poco las líneas que hicimos pero que se siga dando ese efecto como de cabello, que se vean hebras de cabello. Cura en la lámpara por 30 segundos y encapsulamos con gel de construcción y una capa de top coat. El gel de construcción depende el tiempo que lo dejes en la lámpara de la marca que tú tengas, en este caso yo te recomiendo casi siempre con 2 minutos es suficiente y el top coat con 30 segundos. Será todo por este diseño, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. Bye!